qué tal amigos y amigas del manejo cómo están bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos montados yo estoy seguro y por su sonrisa está claro es un vehículo que yo sé que todo el mundo quiere ver en este canal yo lo quería ver en este canal y lo venía pidiendo hace 67 años y hombre por fin ya puedo tener este vehículo en mis manos yo estoy seguro que usted también va a decir lo mismo y de qué estamos hablando ya estamos a bordo del subaru empresa wrx que bueno es un maquinón es un carro espectacular un auto salió de rally obviamente por encima de este hay otra versión pero este carro ya viene con la mayoría de cosas que lo hacen un vehículo icónico histórico y especial además que esto es un daily car no porque es que el sti que es el más deportivo el más fierrudo ya es un carro más duro más rígido más mamón esto es un daily car es un carro en el que puedes ir al trabajo o ir hacia el mercado y te lo ofrece todo pero bueno vamos a conocerlo vamos al manejo la parte estética es característica y creo que es inconfundible o sea tú ves este carro en la calle y sabes que es un wrx que es un subaru impresa wrx es un carro que primero en este color azul tan icónico de subaru llama la atención donde sea precioso tenemos en el frontal y lo primero que se ve la toma de aire en el capó del hoodscope grandísimo espectacular que es funcional ciento por ciento porque es que hay carros que realmente lo tienen de adorno en este no en este si vemos cuando abrimos el capó los ductos que van directo a la admisión y tenemos al intercule al intercule sí y tenemos también obviamente un bomber muy agresivo con bastantes entradas de aire reales los ensanches de la carrocería que después de la rueda delantera sale un ensanche de carrocería bastante prominente sin embargo ahí se supone que debería haber una salida de aire y en este caso no la tiene así bueno tenemos dos salidas de aire en este caso al lado y lado detrás del digamos del guardafango delantero que son de adorno en el sti si vendrían a ser cien por ciento funcionales pero también el ensanche en la parte de atrás lo vemos desde los laterales y es una cosa espectacular de ver no ver ese hombro ancho los rines los rines este caso son negros brillantes yo creo que el espectro perfecto para este carro hubiera sido con los rines dorados y además que este color azul va con los rines dorados no sí claro pero creo que eso está reservado para el sti en este caso son unos rines de 18 pulgadas y unas llantas son en un look no son las que digamos todo el mundo pensaría las pilot sport 4s no no lo son pero son unas llantas que tienen muy buen agarre 245 muy buena muy buen ancho y después de ese bumper bueno después de ese ese ancho de caderas mejor dicho bien ese bumper también grande con un difusor que es de mentiras también pero que se ve lindo si más sin embargo sus cuatro salidas de escape que son totalmente funcionales no si cuatro salidas reales icónicas también porque caracterizan a estos modelos y tenemos en el en la tapa del baúl un pequeño spoiler muy pequeñitico en este modelo ya sabemos que la versión este y si tiene una mesa para planchar grande si el tipo wrc o sea debe de rally directamente en este caso es un carro que podría decir que es un poco más sleeper sí 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 pero bueno hablemos de eso hablemos del motor es un motor de 2.0 litros son cuatro cilindros en línea sí que esta que es la última versión del wrx que conocemos con este motor porque el siguiente ya sabemos que viene con el 2.4 que salió hace pocos meses que usa la voltis que usa outback este motor produce 268 caballos de potencia y 350 nm torque en este caso esta es la versión brilliant porque la versión que trae la caja de seis velocidades me caja mecánica de seis velocidades porque también está la otra si la caja se vende sí pero pues esa no sé si sea tan divertida esa es de 8 no es hace veces de 8 y la y la nueva versión del wrx viene con esa caja si es verdad en eeuu he visto muchos reviews de ese nuevo porque salió hace poquitos meses probándolo contra otros vehículos similares de esta categoría que no tenemos en nuestro mercado como el hyundai y la intra n como el civic s y y lo único que le tiran a este carro en contra es el no tener la caja mecánica que en este caso si pero muy seguramente la van a poner yo no creo que yo deje morir la caja mecánica sobre todo esta marca que es tan icónica con sus cajas mecánicas eso espero no porque pues el sti lo mataron y bueno será otro cuento bueno y hablando de esta caja mecánica hombre los recorridos son absolutamente corticos es muy cortica la caja y aparte es durita pero eso no quiere decir que sea malo simplemente nos da una sensación de más deportividad y de más seguridad de que realmente está un mecanismo actuando ahí no es una caja como que se sienta ahí como como perdida no y el clutch me parece bastante duro el embrague es un poco duro sí pero precisamente para que usted no la vaya a embarrar entre cambio y cambio para que usted se dé cuenta que el cambio realmente entró pero bueno el carro camina muy bien miren el 0 a 100 obviamente hay que tener en cuenta que estamos a la altura de bogotá es un motor turbo no pierde tanto como un atmosférico pero pierde algo y es una caja mecánica no vamos a tener el launch control de una caja automática donde casi que todas las arrancadas van a ser perfectas y con un tiempo exacto en este caso juegan muchos valores tanto es la cantidad de revoluciones que tenemos la superficie el grip todo sea todo juega a favor o en contra de la aceleración y pues este fue el mejor resultado que nos dio a estar exactamente ahora bien mírese la prueba de talo que realmente no hay mucho para decir esto es un aparato que se tiene en las pruebas increíblemente la llamaríamos un gato si yo apenas lo vi es de fuera parece un gato se agarra de una manera o sea desde fuera ya se sabe que está teniendo un grip impresionante por aquí si una cosa el control de estabilidad es bastante inclusivo si entonces se mete te quita te quita te quita te quita también hay un poco de control de tracción ahí quitándote sin embargo tiene dos desconexiones no tenemos la primera es cuando te oprimes se apaga parcialmente y siempre se oprime un track mode así que es precisamente te deja cargar un poquito más de boost y bueno sí y tenemos el segundo que es oprimiendo cinco segundos y ya se desactiva y te deja hacer estupideces si hicimos estupideces porque realmente o sea permite entrar salir a poner potencia el handbrake que todavía se usa afortunadamente lo tenemos afortunadamente como debe ser ajá pudimos hacerlos los trompitos si realmente es un carro muy interesante pero se apaga totalmente y gracias a la atracción total tenemos un grip impresionante o sea no es que se vaya a ir de cola o que se vaya de freno el carro sigue manteniendo una estabilidad y un aplomo impresionante los cambios de apoyos son perfectos y que decir de la frenada pues nada o sea 33 metros que no me parece para nada abusivo este carro pesa 1466 kilos que tampoco es liviano sino un carro estándar de ese tamaño lo que pasa es que tenemos muy buena potencia en el motor sí pero bueno hablemos un poco el interior ya es porque en este que es la última serie este carro si recortaron equipamiento si en equipamiento estamos cortos en materiales sino me parece que los materiales también de hecho pensaba que iban a ser peor porque porque yo esperaba plásticos blandos atrás y resulta que no son perdón duros y no son blandos no tan blandos pero si son de un tacto agradable en el millare también en las puertas delanteras entonces tenemos buen material buen ajuste pero ya en equipamiento digamos avanzado ahí sí es donde nos quedamos cortos no tenemos perdimos techo este carro no tiene eyesight este carro no tiene se recuerda que las direccionales venían justo encima de la exploradora aunque si tenemos luz en led tanto para las altas medias y para las exploradoras correcto que más tenemos bueno aire acondicionado automático obviamente pero no es de dos zonas no la pantalla con su apple car play su android auto cámara de reversa que me pareció más bien como pellequita porque si las guías no son dinámicas la resolución no es tan bueno y la pantalla en sí es bastante lenta tiene mucho lag uno le hace digamos para un lado y siempre toma como su tiempo si vamos a darle clic a alguna aplicación se demora un poquito en abrir entonces tiene bastante lag creo que en ese aspecto si se podría mejorar un poco no tenemos sensor de punto ciego no tenemos sensores ni delanteros ni traseros son equipamientos que hacen falta si esta silla por ejemplo es eléctrica me parece que está bien si las sillas me parecen maravillosas no si lo agarraron muy bien no son tipo ok pero pero lo intentan o sea es eso es lo intentaron hacer bastante bien obviamente las insegnas wrx esas costuras rojas que nos dicen aquí está pasando algo el timón tiene esa forma si se ve a curar y quiero resaltar esta pantalla que tenemos sobre la pantalla que está precisamente ahí como muy a la altura de los ojos del conductor que nos muestra lo que es consumo pero también nos muestra potencia tenemos el reparto de potencias también entre los ejes no también tenemos eso el bus del turbo es interesante estas digamos esta pantalla adicional el reparto y sobre todo esto o sea si yo hago esto él va él va mostrándome ese cambio de también nos tiene como un inclinómetro ya tiene bastantes funciones interesantes que creo que también han sido un punto importante en este carro obviamente esta ya es modernizada antes la teníamos de un poco más análoga pero siempre hemos tenido esos relojes en esa parte y creo que lo hacen ver también muy bien y muy especial exactamente yari de resto el el tacómetro pues todo es análogo que me parece maravilloso el computador de abordo que sí pues me parece que es monocromático pero exactamente luces de encendido automático el paralización se automático pero más allá de esto es un carro que simplemente es para andar si usted quiere saber la suspensión obvio es duro es un carro y sin embargo para ser un carro duro no lo es no filtra muy bien o sea si se siente cuando caemos en un hueco se siente un poco duro el golpe pero no se transmite tan duro a la cabina es decir está muy bien insonorizado y tenemos sobre todo como un buen confort a mí sí me hace que para un carro de diario esto es perfecto la suspensión está muy bien porque tiene un óptimo balance entre confort y entre deportividad lo hace todo y lo hace bien espectacular y hablando de eso y hablando de que es un auto de diario me sorprendió el espacio de las plazas traseras sí o sea es una cosa impresionante es que tenemos más de una cuarta de espacio con una posición óptima de manejo de nosotros lo único es el túnel central si ese norteado además seguro uno uno tratando de meterse como quitarse el pie para pasar sí o sea para tres pasajeros va a ser muy complicado no porque no tengamos anchura porque la tenemos y de hecho la banca central también es cómoda el mullido el problema va a ser es el túnel central la persona va a ir con las piernas muy separadas y eso va a hacer que los otros también tengan un poco más de incomodidad pero de hecho el carro en realidad es muy amplio más amplio de lo que yo esperaba y otra cosa que te detalle la apertura de la puerta trasera es muy buena grande y sobre todo la boca toma que tenemos para entrar a los pies es más grande que la mayoría de su vez compactas que hemos probado últimamente es cierto y como y qué decir del baúl no pues el baúl escupimos los dos increíblemente porque yo pensé que no cabía si no me dice no pero aquí hay espacio sigue aquí al fondo impuestos y efectivamente sí entonces realmente el wrx es un carro maravilloso yo no sé por qué no se vendieron tantos si realmente lo hace todo y lo hace muy bien y a un precio razonable claro este carro la última versión que se vendió con 240 millones de pesos que me parece un precio demasiado razonable por un vehículo que hace todo esto porque es tracción integral es turbo 268 caballos caja mecánica buen espacio se ve en baúl se ve increíble frena muy bien cruza muy bien lo siento perfecto y lo único el único detalle es un poquito en equipamiento el equipamiento que sí se queda de corte pero bueno nada amigos y amigas del manejo esta fue la prueba que le hicimos al wrx ese vehículo que realmente nos queda en el corazón para toda la vida ojalá podamos tener uno en el garaje de nosotros o dos y nada nos vemos en el siguiente capítulo no olvide vernos los domingos 7 de la noche en nuestros al manejo sin vivo chao 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 y y